Somos los defensores de una cultura Somos los defensores de una cultura Que anda medio olvidada, pocos le ayudan Que anda medio olvidada, pocos le ayudan Tenemos que mirarnos más para adentro Descubrí que lo nuestro no es puro cuento Dígale un aro, don Garro Los caminos de la vida me van llevando hacia la vejez Pero yo por llevarle la contra voy caminando al revés Sí señor La Patagonia es nuestra Hay que cuidarla La Patagonia es nuestra Hay que cuidarla Guarda que algunos gringos quieren comprarla Guarda que algunos gringos quieren comprarla La cultura te ayuda a conocernos Al sur del Colorado Un sentimiento Somos los defensores de una cultura Somos los defensores de una cultura Que anda medio olvidada, pocos le ayudan Que anda medio olvidada, pocos le ayudan Tenemos que mirarnos más para adentro Descubrí que lo nuestro no es puro cuento Dígale un aro, don Garro Los caminos de la vida me van ¡Gracias por ver! ¡Gracias!